Noventa y cinco A Texas vino a parar Juan Armando Cruz Gutiérrez De Chihuahua muy querido Se le hizo fácil traer A México sus amigos Pero cargaba con él La droga que le habían pedido Lo premiaron con un carro Por ser un buen policía Y del año lo nombraron Los amigos que él tenía De Chihuahua son los narcos De la mafia y él sabía Y un saludo a Nayarit, compad Y a la señora Alicia Hernández, sí señor Gerardo Maximiliano Su apellido coronel También su esposa caído A la cárcel como él Juan Armando Cruz Gutiérrez Y otros que venían con él 436 son las libras que cargaban Juan Armando Cruz Gutiérrez Y tres que lo acompañaban Pero quién iba a creer Que el México lo agarrara Vuela, vuela, palomita No todos tienen sus mañas Y le a Chihuahua querido Que por acá se le extraña Por Tijuana y las fronteras Y otros estados que hermanan La Cámara etah Se puede hacer Se puede hacer Mojo Traición Nos vemos y Él Si Mid Y Si Chả Si Gracias.